Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, ya está en línea telefónica, Santos González Díaz Casalcalde, ¿cómo está? Buena tarde. Sí, muy bien, buenas tardes. Aquí, mira, pues con mucha tristeza en nuestro municipio por este acontecimiento inconcebible, ¿no? Son unas pérdidas que nos pesan mucho a toda la sociedad de nuestro municipio, de San Luis Río Colorado. Estamos de luto no nada más San Luis Río Colorado, también Sonora y todo México. Yo comparo este acontecimiento como el acontecimiento que sucedió hace unos años con el ABC, ¿no? En la ciudad de Hermosillo. Nunca nos había pasado algo tan triste y tan grave por acá en nuestro municipio, independientemente de los problemas que se tienen, ¿verdad? De la inseguridad. Ayer platicábamos con el fiscal Gustavo Salas y hacía énfasis justamente en eso, que fue una situación atípica, ¿no? ¿Es algo que controle la franja y fronteriza entre San Luis Río Colorado y Yuma, Arizona? Sí, fue un evento intencional provocado, ¿verdad? Eso ya se tiene, pues, comprobado, ¿no? De que así fue, no podemos dar nombres por respeto primero a los deudos y también para no entorpecer las investigaciones de la fiscalía del estado de Sonora. El señor fiscal Salas está desde ayer en San Luis Río Colorado, ¿no? Acá con nosotros apoyándonos. Y yo, la verdad, las cosas, pondero y agradezco mucho el apoyo de bomberos de nuestro municipio, ¿verdad? De cuerpos de rescate, de Cruz Roja, de todos los que se solidarizaron en el primer momento. Yo estuve cerca de 30 minutos después de que se inició este evento, que fue a la 1.33 de la mañana. Bueno, ahí hice presencia para constatar y apoyar en todo lo que se ocupaba, ¿verdad? Y, pues, yo estoy muy agradecido con todos los cuerpos de rescate, Cruz Roja, nuevamente le digo, y bomberos. Justamente, presidente, acaba de hacer usted la comparación. No se había visto una situación como esta desde lo que ocurrió con la guardería ABC. Déjeme decirle que en el procedimiento legal, pues, algunos funcionarios por omisiones fueron, pues, llevados incluso hasta prisión. En el caso de San Luis Río, Colorado, y las declaraciones que daban el día de ayer, tanto Protección Civil, también como SIDUE, ¿habrá responsabilidad sobre los funcionarios por, pues, no haber tenido actualizado el funcionamiento de este bar ante el ayuntamiento? Mira, eso está ya a lo que la fiscalía investiga. Yo estoy seguro de que no va a ser así, ¿verdad? Porque ellos estaban en funcionamiento desde el 2017, por obvias razones, por la cuestión de la emergencia sanitaria, el coronavirus o el COVID-19, el 19 y 20, ellos no trabajaron. Pero hasta el 22 se hicieron el pago de la licencia de funcionamiento y estaban correctamente trabajando. Este año no se ha pagado la licencia de funcionamiento, pero ellos tienen la autorización de este ayuntamiento, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, fue algo intencional y provocado, ¿verdad?, por un individuo que estaba totalmente alcoholizado. Y lo que ocupamos nosotros ahorita, todas las autoridades de los tres niveles, es la coordinación, la unidad y la solidaridad de todos los mexicanos con nosotros, con este dolor que estamos pasando, ¿verdad? Lo que menos nos interesa son situaciones, hasta políticas, que se están dando en este momento con ciertos individuos. Pero soy muy sincero y honesto, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos a conducir, ¿verdad?, con los postulados de nuestro partido de Morena, que es no mentir, no traicionar, ¿verdad?, porque eso sería lo peor, ¿verdad?, y no robar absolutamente nada. Nosotros siempre, les puedo decir, con toda la seguridad y con la mano en el corazón, que estamos en la legalidad absolutamente en todo. Alcalde Santos, González Díezcas, presidente municipal de San Luis Río Colorado, ¿qué sigue después de esto? Imagino, bueno, está este periodo, obviamente, de luto, de situación con las familias, de cercanía, ¿pero qué le va a dejar al ayuntamiento? ¿Tomarán algunas otras medidas? ¿Se reforzará algunas áreas? Para evitar, justamente, ya lo decía usted, no es un tema de medidas de protección civil, pero sí de ajenos que pueden ocasionar otro incendio como este. No, nosotros estamos trabajando diario, permanentemente, con la gente. Nosotros estamos, hemos hecho un gobierno, yo soy un presidente municipal reelecto, un gobierno en armonía total, con todos los grupos organizados, las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, llámese Canaco, Canacintra, Coparmex, Amex, Meclubes de Servicio, Notarios Leones, etc., porque así lo debemos hacer, ¿verdad? Y, le vuelvo a repetir, estamos totalmente en la legalidad, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde, ahorita, en este momento, solidarizarnos, ¿verdad?, con los dedos. Eso es lo principal, yo ayer que hice la rueda de prensa, me hice acompañar, tanto por la cívico procurador, que es la responsable de los bienes del ayuntamiento, y de planteones, también del director del DIC municipal, mi esposa no pudo estar en ese momento acompañándome, pero también estuvo la directora de desarrollo social, y tengo también el apoyo de desarrollo urbano, de este 29 ayuntamiento, y también de protección civil y bomberos municipales, que hemos crecido, ¿verdad?, exponencialmente, en todo lo que es maquinaria, inmuebles para... porque previendo, precisamente, cualquier evento catastrófico, porque estamos en una zona de terremotos y de vientos tempestosos por acá. Entonces, pero, se nos viene esto que, de veras, que, como lo dijo el fiscal del estado, Gustavo Salas, eso es algo, ¿verdad?, que quién lo iba a imaginar siquiera, ¿verdad?, que una persona desquiciada, que ya no se le puede llamar mi persona, ¿verdad?, a este individuo, que no lo va a pagar con toda su vida en la cárcel siquiera, ¿verdad?, por el dolor y la rabia que tenemos todos los sanicidios. Sin duda, alcalde, por último, preguntarle, ¿la persona que hizo, que cometió este delito es originario de San Luis Río Colorado, es sonorense? No, no es sonorense. No le voy a decir de dónde es, porque, para no entorpecer las investigaciones, pero sí vivía en San Luis Río Colorado. Sí, lo digo sobre todo porque es una situación fronteriza. Se comprobó que había más estadounidenses ahí, se hablaba de una persona que entre las víctimas. Bueno, pues se habla, ¿verdad?, de la fiscalía. O sea, yo a conocer eso, ellos son los que tienen que darnos a conocer absolutamente todos los datos, incluso como ayuntamiento, nosotros hemos sido muy respetuosos, ni siquiera filtrar por redes sociales nombres y fotos de los fallecidos, como lo han hecho otras personas, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a permanecer así, en este caso tan doloroso. Le agradezco mucho, alcalde, alcalde Santos González, y es que hasta esta comunicación, estamos en contacto si nos lo permite. Sí, gracias. Gracias, muy buena tarde. Pues ahí están las declaraciones del presidente municipal de San Luis Río Colorado sobre estos lamentables hechos.